Hablemos de política, hablemos de algo que todavía no se da, pero que es inminente y es los aprestos para una campaña electoral, elección de medio término, lo vamos a hacer con quien seguramente va y ya tiene mucho que ver en esta campaña electoral por el espacio de los libertarios o los liberales, llamarle como quiera, así es, el economista José Luis Esper, que es doctor en economía de la USEMA. ¿Cómo le va, Esper? ¿Qué dice? Diego Corbarán, los saludo aquí, Milenio. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Diego? Buen día. Bueno, gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, un placer. Usted sabe que hablábamos en la primera hora del programa con nuestro columnista Miguel Rouco, sobre, por supuesto, su especialidad que es la economía y las finanzas, y decíamos, bueno, ojalá que esta sea una elección en la que podamos discutir economía. Yo creo que usted como economista lo va a tratar de lograr, pero ¿va a ser un año en el que se podrá discutir economía en campaña electoral? Mire, desde lo financiero, como la soja está en un nivel récord histórico, 600 dólares atacado en los últimos días, eso es un viento de cola muy grande para un país como la Argentina. Desde lo financiero, en segundo lugar, le agregaría que el Fondo Monetario va a emitir 650.000 millones de dólares de su moneda, que se llaman DEX. A la Argentina eso le va a significar cerca de 5.000 millones de dólares de mayor financiamiento. Me parece que desde lo financiero, financiero, bonos, dólar, tasas, a lo mejor no es un año donde tengamos grandes noticias por ahí, ni buenas ni malas, ¿no? Un año neutro. Ahora, donde sí creo que va a dar la cosa para hablar es que el cierre de la economía otra vez me parece que le va a poner un freno a la recuperación que se estaba dando de la economía y la inflación que viene picando feo va a provocar una situación de tensión social importante y ahí tenemos el año electoral a la vista, ¿no? Así que desde lo sociopolítico y económico me parece que va a haber bastante para hablar. A lo mejor no tanto desde lo financiero, por lo que le decía antes, ¿no? Por estos dos vientos de cola que significan la soja a estos niveles tan altos, más este regalo que el Fondo Monetario Internacional le va a hacer al mundo en el medio de la pandemia y por la pandemia, según ha dicho el Fondo Monetario. Supongo que debe seguir viniendo, seguir viendo, mejor dicho, bastante de cerca, porque es su área, la gestión de Martín Guzmán y sobre todo algo que también es parte de su trabajo, José Luis, hoy por hoy como dirigente político, que es precisamente la relación política con el espacio duro del kirchnerismo que, como venimos viendo y analizando, viene petardeando varias de las decisiones del ministro en términos de buscar hacerse de fondo, recortar algunos gastos, etc. ¿Cómo está observando esa relación? ¿Qué cree que va a pasar con este Martín Guzmán o qué rol está cumpliendo hoy en el gobierno? Bueno, Martín Guzmán es Alberto Fernández. Alberto Fernández tiene su tensión con Cristina Kirchner. De ahí vienen las apretadas al ministro Guzmán para evitar hacer algunos pequeños ajustes que la economía necesita. Así que ahí, en algún lugar, Guzmán y la tensión que sufre, la tensión que hay arriba, más arriba y bastante más arriba, como es la tensión evidente que hay de Cristina Kirchner con Alberto Fernández. Es uno de los grandes mandatos que tiene Alberto Fernández de parte de Cristina Kirchner y que le solucione el grueso de sus causas judiciales. Pero bueno, eso no es tan fácil, ¿no? Ese es un elemento de tensión muy, muy, muy importante que le termina golpeando a Martín Guzmán, por supuesto, ¿no? Claro, claro. Y eso, ¿cuánto ruido le mete a la economía real, José Luis? Sí, le mete ruido. Le mete ruido porque yo le diría hoy es increíble, y es increíble que a lo mejor la sociedad no se dé cuenta, pero increíble que el gobierno no esté obsesionado con la salud de los argentinos y la vacunación y los testeos vía PCR y los testeos rápidos, los de antígenos, ¿no? Son tres planos. Yo puedo tomar como punto, como dato que más no se puede hacer para certificar el sistema de salud hasta cierto punto, pero los otros tres puntos, que es vacunación, PCR y testeos rápidos, el test de antígenos, no entiendo cómo Argentina ni siquiera está vacunando como Uruguay, cuando Argentina tiene 10 veces más de población que Uruguay, ¿no? Esa parte es para mí absolutamente inentendible, ¿no?, en cuanto al manejo de la pandemia. Esa parte no la comprendo, no entiendo cómo no hay una obsesión del gobierno por vacunar, por testear. No sé, por ejemplo, el test, los test rápidos podrían ser administrados por las empresas directamente, ¿por qué no nos permiten a las empresas que compren para sus empleados los test rápidos? No, lo tienen que hacer los laboratorios autorizados por el gobierno. Cuando en el mundo los test rápidos se regalan, hay millones de test dando vuelta por el mundo, las vacunas. No sé, en Estados Unidos hay 70 millones de vacunas de AstraZeneca que no las van a usar. ¿Por qué no estamos, no sé, con toda la artillería haciendo Estados Unidos para pedir esas vacunas y vacunar de manera urgente a todos los argentinos? Esa parte no la entiendo. No entiendo cómo no les importa la vida a los funcionarios de un gobierno cuando hay una pandemia. ¿Qué cosa más importante que la vida hay cuando hay una pandemia? No, no, yo creo que no la hay, la verdad. Ahora, aclaro, esto no significa que yo valide el cierre de la economía de ninguna manera. En los países civilizados donde se está triunfando contra el virus, las economías están bastante abiertas o por lo menos mucho más abiertas que las nuestras, ¿no? Claro. Es José Luis Asper. Bueno, ¿cómo está imaginando esta campaña electoral que, bueno, en algún momento va a tomar vuelo, más allá de que el Congreso está discutiendo en este momento la postergación de los comicios en acuerdo entre los bloques mayoritarios o de los que tienen, son primera minoría, tanto en la Cámara de Diputados como Senadores? ¿Cómo imagina que va a ser la campaña y cómo lo van a encarar ustedes del espacio de los libertarios, no? Bueno, nosotros, a ver, por un lado tenemos una campaña desarrollada en la provincia de Buenos Aires con José Luis Asper como candidato a diputado y por otro lado tenemos la ciudad de Buenos Aires, Cava, donde como candidato está Javier Milei como candidato a diputado, estamos hablando, ¿no? Y Luis Rosales como candidato a primer legislador por Cava. Así que tenemos dos campañas dentro de un mismo frente que se llama Avanza Libertad. Es el continente de José Luis Asper, de Luis Rosales y de Javier Milei. Nosotros estamos recorriendo, yo voy a hablar de mi campaña en particular, que es la que conozco bien, estamos recorriendo, bueno, yo tuve COVID así que estuve un par de semanas ahí aislado, pero ahora ya estoy totalmente recuperado, mañana de hecho retomamos la campaña, vamos a ir a San Andrés de Giles y Luján y la semana que viene vamos a seguir recorriendo el interior de la provincia. Así que la idea es llevar este mensaje de esperanza a los argentinos, de buena onda en algún lugar si es que hacemos las cosas que hay que hacer, porque acá se trata de que hay que hacer algunas cosas elementales para que nos vaya bien, y hay que evangelizar, hay que hacerlo entender a la gente que Argentina tiene que estar abierta al mundo, al comercio, dejar de usar al mundo como manguero, nada más. El comercio es cultura, es incorporar tecnología, es incorporar conocimiento, hay que tirar a la basura directamente la sustitución de importaciones, a la industria hay maneras mucho más civilizadas de cuidarla, que es con bajos impuestos, lo cual requiere una gran reforma del Estado, y con leyes laborales que promuevan el empleo en blanco. Esas tres patas para nosotros son centrales, y la gente las entiende y las bote en esta elección, porque son tres elementos que no se discuten en ningún país donde la gente viva bien. En ningún país donde la gente vive bien, y es nuestra obsesión, se discute la importancia de que las empresas compitan con el mundo, estén conectadas con el mundo, que la cantidad de impuestos que se peguen sea razonable, no hay impuestos razonables con un tamaño del Estado como el argentino, por eso hay que achicarlo, y lo último y fundamental también es que las leyes laborales tienen que promover el empleo en blanco. En Argentina las leyes laborales que tenemos, y no me importa cuándo empezaron, ni desde cuándo son, ni en quién se inspiraron, a la larga han terminado con 6 millones de trabajadores, el 40% de la fuerza laboral argentina, sin ninguna justicia social, sin ningún derecho, porque no tienen derecho a medicina, no tienen derecho a jubilación, no tienen derecho a vacaciones, no tienen derecho a guinaldo, porque son trabajadores que trabajan en negro. Entonces nosotros, ese es el mensaje que vamos a llevar a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires. Bien. José Luis, la última pregunta. ¿Qué opinión le merece la investigación que está llevando adelante el fiscal Ramiro González acerca de lo que considera vínculos suyos con un empresario a su vez vinculado con el mundo de las drogas? Bueno, a ver, la justicia, obviamente, adelante con la investigación, me parece perfecto, se investigue todo, todo, todo lo que es financiamiento de la política. Yo lo que le digo desde la realidad, en enero de 2019, en una reunión de empresarios de primera línea, me presentan a esta persona, Federico Machado, yo estaba en plena presentación de mi libro, La Sociedad Cómplice, La Sociedad Cómplice no figuraba como parte del periplo de la editorial en Viedma, que es donde era originaria esta persona, esta persona me propone organizar la presentación del libro en Viedma, yo acepto la invitación, hizo la organización de la presentación del libro en Viedma, y esa fue toda mi relación con Federico Machado. De ahí, y por otro lado, es importante decirlo, el financiamiento de la campaña, no de José Luis Esper, no de José Luis Esper, sino del Partido Unite, del cual yo sí fui candidato extrapartidario, está debidamente presentado frente a la justicia electoral, está aprobada sin mayores observaciones, así que todo el resto forma parte de una operación, pero me parece muy bien que la justicia lo investigue, para que se llegue a esclarecer por completo de que no hay ninguna vinculación entre José Luis Esper, la campaña del Partido Unite y el señor Machado. Lo engañé, en realidad la última pregunta es la que le voy a hacer ahora y le agradezco de su tiempo, José Luis. Sí, cómo no. Le va muy bien en las redes sociales, ustedes saben, una de las cosas a las que me dedico también es auditar redes, estoy viendo por ejemplo en Facebook, en lo que va de mayo, tiene los mejores niveles de vínculo con las audiencias, al menos en esa plataforma, también le va a venir en otras redes, le va muy bien también a Javier Milei, ¿son ustedes en la búsqueda de una nueva manera de comunicarse con el electorado a través de las plataformas? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que hay algo de eso, también tiene que ver mucho que nosotros por ejemplo recién en una encuesta política vi que en el segmento de 25 años o menos, nos lideramos, o sea, si la población argentina fuera de menor de 25 años ganamos una elección y los jóvenes están muy metidos en las redes y nosotros entonces, desde ahí donde surge esto, esto de que con Javier Milei tengamos tanta fuerza en las redes, ¿no? porque claro, nosotros dentro del segmento de menor a 25 años lideramos, ¿no? Y los chicos están muy, muy, muy en las redes, por supuesto. Sí. José Luis Esper, muchas gracias José Luis. Un placer, muy buen día. José Luis Esper, entonces figura probablemente junto a Javier Milei de las más conocidas y mencionadas a propósito de lo que es el espacio de los libertarios, quien es economista y quien fue, por supuesto, uno de los candidatos presidenciales que también tuvo su lugar incluso en el debate presidencial en el pasado 2019. Tres set...